También esta semana el Parlamento Europeo ha ratificado el informe sobre las prácticas comerciales desleales que aprobó a primeros de mes la Comisión de Agricultura. Las cooperativas agroalimentarias consideran que se ha dado un paso crucial para tener una cadena alimentaria más justa y equilibrada. Se habría logrado unas condiciones muy positivas para el desarrollo de unas relaciones comerciales justas, leales, razonables entre todos los operadores de la cadena alimentaria. La patronal del comercio europeo, por el contrario, cree que las consecuencias serán negativas. No está al beneficio de los productores y tampoco beneficio a los consumidores porque los precios van a subir. Ahora se iniciarán las negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo para conseguir un texto común que muchos esperan que se apruebe antes de las elecciones europeas de mayo.